Muy buenas tardes a todos, soy TraxSonset, bienvenidos a el cuarto capítulo de la campaña con los bizantinos. Chicos, estábamos avanzando, me habéis dado varios conseguidos, como por ejemplo el recordarme que el ISE es un mod del EU4 relacionado con que los bizantinos se han ido para América. Eso es interesante, pero la verdad que a mí me mola. Lo que a mí me mola, chicos, es sacar logros y no tanto probar mods, a no ser que el mod sea como muy interesante como paso con el de los, el de Ambinar, que se está como muy guapo. Tiene que estar rara la cámara, no sé qué ha pasado, se me ha cambiado todo. En fin, se ha puesto a alinear una familiar de la Basisa Regente de la casa Kichorices, que son unos chorizos. Yo creo que el aviso del desembarco, no sé qué. El problema de Jeroa, bueno, a ver. No sé cómo tienes tantísima suerte, Trax, he jugado una campaña en Iron Man con Bizantio más de 30 veces en los últimos dos días. Tío, pues he hecho como traer inicios solo en esta campaña. En plan, ha ido bastante bien la cosa. Diego que dice que es nuevo en el canal, que vino con la campaña en el FIFICION cuando jugó con el CAI. Podría plantearle a CAI una campaña cooperativa del Europa Universalis que creo que estaría guapo. No sé si a CAI le molaría jugar al EU4, pero la verdad podría ser algo muy chulo jugar con esta gente. Bueno, que jugásemos con el mod de Lelysia. El siguiente grupo de ideas debería ser económicas. Esto me lo habéis dicho varios, que el siguiente grupo de ideas debería ser ideas económicas. ¿Cuál es el mejor? ¿El Cruiser King's o el 2? ¿Me podrías dar tu opinión como experto? A nivel de contenido del 2, sin duda. Para nuevos jugadores, el 3. Ambos me gustan muchísimo. Creo que cada uno tiene sus cosas mejores, sus cosas que no son tan buenas comparadas con el otro. Pero ambos me gustan mucho, así que tendría que hablar más en profundidad de esto. Pero yo recomiendo los dos muchísimo, ¿no? Unión esperada con Valaquia. No sé qué acaba de pasar, pero no me voy a quejar. ¿Revisas desde cuándo está Virgen de la Unión? ¿A la idea Céside cuando ha pasado, pero sin dar de cuenta? ¿Diría que estaría bien darle una provincia austria si es que le sigues queriendo como aliado? En principio creo que no hará falta, pero podría estar bien. Daría militar, luego ya perdía las las económicas. Las mecánicas del patriarcal metropolitano son por bizancios, por ser ortodoxos. Son por ser ortodoxos, ¿vale? Nunca me ha pasado que los usitas ganes. Pues yo llevo un par de partidas que se chitan un montón. Epiro en castellano se lee epiro, el acento es el ahí, a epiro. Pero en griego se lee epiros, como tú dices, y significa continente. ¿Mola? Bueno, a ver, he de decir en mi defensa, Jacobo, que va a estar en razón, 100%, o sea, no te lo quito, ¿vale? Pero salió en Imperator Rom un DLC de epiro y lo estuve llamando epiro todo el tiempo, y va a seguir siendo epiro. Y que Sofía significa ciudad, y Águia es santa, por lo que estaría mal traducida como Santa Sofía. Y Istambul significa la ciudad en turco, un abrazo. ¿Vale? Yo no gasté una relación en Chipre, buenos días, Traction, buenos días, Pepe. ¿Tienes el mod Fast or Universal instalado? Tengo el mod Graphical Mod Improvement. ¿El logro de Bizancio se puede sacar si creas una relación personalizada? Yo diría que no, es exclusivo de Bizancio. ¿Has jugado con Lansdod que tiene prohibiciones de Borgoña? What the fuck. Hola, YouTube, la verdad nunca he llegado tan lejos, felicitaciones, Traction. En verdad, eso se toma no se se deja ver. ¿Y lo de Elisa es un mod? Pues eso parece. Chicos, vamos ya. ¿Por qué no se ve esto ahora? Se lo había preparado todo. Chicos, vamos al campo de batalla. Es la hora de continuar con nuestros bizantinos. Que estábamos a puntito de ganar la gala, ¿vale? Estamos como al 64%. Y chicos, creo que voy a intentar retomar todas las provincias que nos pertenecen por derecho. Vale, la idea es echar a Génova y a Mantua de la guerra. Nos acaban de ganar aquí una batalla, por lo cual nos estamos retirando. Así que con cuidado. Y hemos pillado ya ideas de cantidad. Así que los que ya habéis conocido antes de que habíamos pillado ideas de cantidad, obviamente no habéis sugerido ideas militares. Y supongo que aquí lo meta lo ideal es pillar económicas y luego religiosas más tarde, ¿no? Vamos a optar por ello por varias razones. En primera, que una idea diplomática, pese a que me fliparía, no tenemos tanta necesidad porque al fin y al cabo vamos bien de consejeros. Así que en ese aspecto no está mal. Comerciales también nos podrían venir bien en un momento dado cuando nos expandamos más para empezar a sacar dinero como cerdos. Ideas militares no podemos pillar. Así que mi sugerencia principal sería o pillar económicas, administrativas puede estar bien o religiosas, ya que somos un país de una religión que no es del todo común. Pero en este caso vamos a optar por las ideas económicas por intentar mejorar un poquito nuestra economía. Además vamos bien de puntos administrativos. Aunque pierdo un poquito de dinero. Tenemos una deuda. Bueno, no estamos mal dentro de lo que cabe. Lo único es intentar echar cuanto antes a Mantua y voy a mandar mi flota a bloquear aquí para intentar acelerar un poquito el asedio. Y parece que Nápoles está asediando Venecia, lo cual puede ser muy bueno para darle, como se dice, ascio bélico, ¿no? Y que se quieran rendir antes. Aquí hay una batalla naval. Y voy a subir un poquito la velocidad a ver si va terminando los asedios. Lo bueno que al estar asediando Mantua, Génova y por ahí podemos intentar conseguir un poquito más de dinero en esta guerra y no solo conquistarle provincias a Venecia, que seguro que está muy bien, pero queremos hacer alguna cosita más. Vale, aquí me han cazado este ejército del que yo sinceramente no me había percatado. Voy a retirarlo e intentar que sobreviva. Vale, se retira a Tesalia. Ok, si acumulamos dinero intentaré cambiar un poco las fortalezas. La casa Kino Chorices se sacude, vamos a llamarlos los choricillos. Y otomanos que tienen rebeldes por aquí, pero son pretendientes, molaría que fueran nacionalistas. A los jugadores de U4 no les gustan los nacionalistas en general, salvo en el juego, salvo en los juegos de Paradox. A los jugadores de Paradox sí que les gustan los nacionalistas, pero fuera de los juegos de Paradox no. Es como una mecánica existente. Vale, llamada a la paz, tendríamos que ir terminando pronto. He dado que en principio vamos a hacer cores, no voy a pillar todavía la idea económica. Vale, aunque nos vendría bien ganar un pelín más de dinero. Vale, unos 10% de ingresos, está muy bien. Vale, tomamos esta provincia de alberga a Génova y le mandamos paz, ¿vale? Por cierto chicos, están de maratón del Señor de los Anillos, literalmente. A ver si os lo enseño. Tras esa pared hay una maratón del Señor de los Anillos a todo volumen. Entonces chicos, espero que no se oiga demasiado, sería muy bestia que saltara el copyright. Solo a raíz de eso, ¿no? Pero puede pasar, entonces. Espero que no pase. Vale, Génova. A Génova le podemos pedir que devuelva a Cores, a Cercasi y Crimea. Que libere Córcega. Y realmente le podríamos conquistar esto. Pero probablemente es pasarse un poquito, ¿no? No me preocupa mucho que entren los mamelucos en la coalición, ya que son nuestro gran rival. No me preocupa mucho, podríamos conquistar esas provincias. Pero yo sinceramente no lo haría y me centraría saco en Venecia, ¿eh? Pierdo la A que podamos. Eso sí, le podemos joder mucho a nivel económico. Reparaciones de guerra. Le puedo hasta saquear y desviar el comercio. Voy a desviarle el comercio. Pero es que ahora está en la B, ¿no? Igual no es tan útil como pienso. A ver, porque la misión de reclamar las islas del este, claro. Podría tratar de completarla. No, pero no lo vamos a hacerlo ahora, ya que ni siquiera hemos conquistado las islas de San Juan. Voy a centrarme en la de recuperar Grecia, supongo. Y recuperar la costa. Ragusa no lo puedo pillar. Hombre, ¿podría pillarlo en esta guerra? Ahora, quiero decir, a Venecia en principio que le voy a quitar todo esto. Creta también. A ver, me puedo llevar todo esto. No estaría mal esta paz tampoco. Y no nos pasamos demasiado, yo creo. Pero para esto hay pazes individuales, ¿no? Es que esto ganamos más dinero. A ver. Hombre, no es tantísimo, tío. Yo que sé, ¿sabes? Reparaciones y dinero. Y me das también... ¿Le saqué o qué? Son 20 puntos saquearle a la capital. Son 20 puntazos de sobreextensión saquearle a la capital. O sea, de expansión agresiva. Voy a dar esta paz. Vale. Y Mantua, o Mantua... Claro, Mantua no le puedo dar paz todavía. ¿Tengo asedio? No. Vale, vamos a venirnos para aquí. Y vamos a esperar tranquilamente a que Venecia termine ese asedio. Y así mientras, pues vamos bajándola ahí un poquito. Y ahora veremos qué le pedimos a Mantua. O a Mantua. Que va a ser dinero seguramente. Vale, las guerras italianas. Mira, ¿me puedo forzar la religión? Convertimos a Mantua al hacer ortodoxa, tío. A ver, ya saqué el logro de Tier Dios o nivel Dios. Bueno, sucede a las guerras italianas a nosotros también, aunque no somos italianos. Eso creo que no tiene del todo sentido. O sí, no sé. Supongo que hay como más... Más mercenarios disponibles si se postran al mejor postor, ¿no? Porque te voy haciendo los cores. Debería bajar el asedio bélico, en verdad. Vamos a esperar que termine esto. Ni que sea por 50 de oro, tío. Ya nos merece la pena. Muy ratitas. Vale. Creo que no le prometí nada a Austria, entonces creo que no le daré nada en la voz. Aquí no teníamos cores, por desgracia. Bueno, a ver si podemos completar un... ¿Podría llegar a completar la misión de la Isla del Este de alguna manera? Nos piden todas. Claro, es que nos van a faltar las de los caballeros. Los caballeros habría que meterlas full on X. Habría que. Venga, cae. A ver, tampoco nos merece quizá demasiado la pena, pero bueno. Tampoco tenemos mucho más que hacer, quiero decir. A lo otro modo le podríamos atacar. Oh, un 6-0-2 de heredero. Creo que lo funaré. Creo que lo funaré. A lo otro modo le podemos atacar en el... 90. O sea que... 50 de admin. Hombre, me renta bastante 50 de admin, eh. Quiero decir, tenemos que hacer cores. Y tengo que coger ideas y subir tecnología. Necesitamos todo el poder administrativo que podamos. Ay, por Dios. Esto no va a caer, macho. Lo digo sobre todo por la... Por el hastío bélico, que nos está subiendo a marchas forzadas, tío. A ver si cae esto de una puta vez. Tampoco nos va a conseguir tantísimo dinero esto, eh. O sea, no sé si está mereciendo tanto la pena ya. Vamos bien de diplomático. Igual lo bajo con diplomático. ¿Es posible? Venga, coño. ¿En serio? Tío, 2200 hombres. Venga, coño. A ver, ¿puedo pillar consejeros mientras tanto? Reputación diplomática. Y mira, ¿fuerza de misionero? No, este está muy barato, tío. 1,79. Y es de nivel 2. Vale, celebramos. Vale, te estoy pidiendo dinero. Y que se convierta en la fiel ortodoxa. A ver, es un poco inútil que se convierta en la fiel ortodoxa. Seamos sinceros. ¿Puedo pillar prestigio, no? Pillándole cositas por aquí. 11 puntitos. Vale, entonces. La paz absoluta. Que va a ser a Venecia. Le estamos pillando estas islas. Y le estamos dejando la costa de momento. Vale. Va a ser 300 puntos administrativos hacer core. En toda esta zona. Y me va a salar también... Podríamos humillarle, tío. Me lo haría un montonazo humillarle, tío. Porque se cae el objetivo de era. Y un montonazo de proyección de poder, ¿no? Pero claro, humillarle implica conquistar menos cosas. Es que casi me gusta más esto, ¿eh? Y no nos expandimos tantísimo. Y pío un poco de oro. Vale. Me voy a quedar con esto. Prefiero humillarle, tío. Ahí está. Y monocomalutis. Vale. Completamos la misión Recuperar Grecia. La primera misión. Tras repetidas acometidas de los turcos, el reino apenas es una sombra de sí mismo. Para alzarnos de las cenizas, cual ave fénix, tenemos que recuperar el territorio griego. Paseimos Bizancio renaciendo durante 15 años. Menos más legitimidad anual y menos impacto de la expansión agresiva. ¿Vamos allá? La siguiente misión es conquistar Bulgaria. Que tenemos bastante cerca. Lo podemos hacer en la siguiente guerra con un otomano. No sé si tiene Corez aquí Bulgaria. Yo creo que sí. Sí. Así que de puta madre. Vamos a entrenar tropas. Vamos a entrenar tropas hasta que podamos atacar a un otomano. Que habíamos dicho que era en el... En el 90, en 5 añitos. Así nos podemos recuperar mientras tanto. Voy a bajar el hastío. Porque el hastío me está dando más coste de hacer reclamaciones de un 20%. Es bastante bestia. Podríamos subir el mercantilismo, pero voy a bajar el hastío. Ya que nos hemos pasado tanto. Vale. Y voy a esperar un par de meses. Y hacemos los Corez. Es que quiere un poco ahorrar todo el poder. Haz un iniciativo que podamos. Porque es que necesitamos hasta la última gota de poder. Haz un iniciativo. Hostia me daría pasta o algo. A ver. Soldadesca me daría 1.500. Hombre, 1.500 no está mal. Vale. Estos que se pongan en entrenar... Podríamos integrar a los turcos como cultura. Me molaría convertir culturalmente, tío. En plan, pillar ideas humanistas creo que son las que más descuento te dan. Bueno, te aceptan más las culturas, ¿no? No sé si había alguno que te redujera el coste de cambiar de cultura una provincia. Me suena que sí, tío. Pero no recuerdo dónde. Algo habrá que te reduzca el coste, seguro. Algo habrá por ahí. ¿No se han metido los bambelucos en coalición? Curioso. No nos quejamos de eso tampoco. Vale. Aquí quería poner yo el de nivel 2, que era súper barato. Ahí está. Vale. Gano dinero. Gano dinero. Perfecto. Habría que bajar la inflación, que está súper alta. Bueno, vamos a pillar ideas económicas, así que no está mal. Vale. Vale, vamos a esperar 8 meses y empiezo a hacer los cores. Va a haber nobles de Bizancio rebelándose. A ver, la putada aquí un poco... Es que si se rebelan en una provincia isleña es un poco putada, ¿vale? Voy a intentar hacer algo de flota. Algo más de flota si podemos, que deberíamos poder. Vamos a hacer un poquito más de flota. Estados pontificios atacando a Venecia. Ojalá le liberasen algo, tío. Ojalá le liberen algo. Se vuelvan al otomano, así luego lo podemos conquistar nosotros. Vale, le he echado bastante huevos ahí, la verdad. Pensaba que se iban a rebelar. Vale, puedo hacer efectivamente 3 barcos más. Voy a hacer 3 barcos más de transporte, ¿vale? No es lo más prioritario, pero no es tan mal. Tío, este evento está muy bien a veces y otras veces está muy mal. El de las facciones del acorde influencian al emperador, ¿sabéis? A veces mola mucho el evento, otras veces es como... Mierda. Tenemos bastante capacidad de gobierno, tío. Por ser reino, supongo. Vale, 3 meses más y lo tenemos. Termina la tregua con chipre. Me dijisteis que no basalizáramos chipre en general. Lo puedo intentar integrar pronto. Puedo hacerlo ya. No tiene nada más chipre, ¿verdad? Podría integrarlo. Voy a subirle relaciones y lo vamos a integrar. Debería convertirle. Igual se enfada. Se va a enfadar, ¿no? Pero sería más rápido si le convierto. Pero 100% le podemos integrar ya. Porque no estoy subiendo relaciones, pero haría que... Ah, le mando a un matrimonio real, creo. Vale, lo tenemos casi de todos modos. Vale, un mes más. Ahí está, hacemos los cores. Y voy a subir uno a la estabilidad. Bueno, voy a esperar a terminar de hacer los cores y subimos la estabilidad. Por empezar a generar prosperidad y esas cosas. Por favor, que no me salgan los rebeldes en una isla. Me van a salir en una isla, tío. Que ser conscientes de que me van a salir en una isla. Vale, entonces las misiones que nos quedan... Esta es conquistar a los caballeros, que creo que podremos hacerlo antes. Y este implica un poco conquistar a los caballeros también. Entonces, a ver si le podemos ir metiendo un full anex a los caballeros cuando podamos ir a la guerra contra ellos. Y tenemos misión también de conquistar albanio. Vale, que albanio aquí se está expandiendo. Y no tenemos tregua con ellos. Y tengo reclamaciones. ¿Esta guerra se podría ganar? ¿Y sí? Vale, revuelta en Euboea. Euboea. Vale, lo he dicho bien. Vale, vamos a intentar que no terminen los rebeldes... Nada, van a terminar. Bueno, no pasa nada, creo. No es grave. Vale, voy a esperar un mes más y vamos para allí a limpiarlos. No me ha comido cruce, lo cual mola. Y sigamos entrenando, que nos viene bastante, bastante bien. Debería quitarme una alianza o algo, tío. Yo creo que la suya va a ser Chipre, que Chipre no nos está aportando demasiado. Vale, nos quedan tres años para ir a por los otomanos. E innovación nos da esto. Me moraría pillarlo, pero quiero el poder diplomático para otras cositas. Creo. Nápoles reclamó Corfu. Nápoles lo bueno es que es independiente en esta campaña, tío. Y no es parte de Aragón. Creo que eso es bastante, bastante bueno. Y Chipre, ya digo, no debería ser demasiado caro integrarlo, aunque tiene bastante desarrollo. Uf, no hemos llegado a los 190 puntos. Curioso. Por nada. Vale. A ver, le puedo dar un regalo o algo, pero preferiría no hacerlo, ¿sabéis? Vamos a dárselo. Pobre chaval. Vale, estoy a punto de pasarme de poder diplomático. Ok. Hombre, y esto es el 12 de febrero. 166 de poder diplomático. No debería ser demasiado caro. Y aquí pillamos... Yo creo que voy a pillar el dinero. Voy a pillar el prestigio. Me parece como más valioso en proporción. Y aquí podría pillar esto, tío. O subir el mercantilismo. O desarrollar. No es muy barato, tío. Pero podemos ir desarrollando un poquito. Vale, va bastante lento. Si convierto, Chipre iría un poco más rápido. Pero creo que al ponerse con el deseo de libertad tan alto, se va a dificultar un poco la conversión. Vale, vamos a ver la dieta que nos ofrece. Hacernos con Cruje. Cruje no es... De Albania, me parece bastante bien, ¿eh? Porque podríamos ir a hacer esa guerra. Mira, me parece bien. Vamos a ir a por Cruje. Genove y Nápoles, ¿eh? Pero podríamos ganar, yo creo. Yo creo que podemos ganar. Vale, cuando sacan los cores voy a subir la estabilidad. Euvoea no se hace... Mierda, no he liberado esto, tío. 50 de admin aquí. Lo prefiero. Oye, libérate de una vez. De vuelta en Corfu. Bueno, mira, Corfu tenemos una fortaleza. No está mal. Prefiero que salga en Corfu que en casi cualquier otro sitio, ¿eh? Sí, prefiero Corfu 100% en cualquier otro sitio, ¿eh? Vale, y aquí vamos a poner defensa de fortaleza. Igual podría permitirme uno más caro, pero bueno. Creo que no. Vale, limpiamos a estos. Y poder de era. Voy a poner de la expansión agresiva. Luego pondré el de los impuestos, ¿vale? Creo que son los más útiles, sin duda. Vale, esto está a 4 años. Euvoea se está haciendo core. Vale, perfecto. Vale, pues no voy a esperar mucho más. Voy a subir la estabilidad. Vale. Vale, con esto ya generamos prosperidad. Deberíamos ir un poquito mejor de dinero. Vale, ¿y cómo vemos la guerra contra esta gente entonces? Creo que ganaríamos bien. El tema es llevarme yo ambas provincias y que no pille absolutamente nada Serbia. Lo malo es que Serbia se ha llevado esta provincia que la necesitábamos para misión nosotros. Vale, pues voy a llamar a Serbia. Lo malo es que rompemos los tratados que tenemos con Génova. Y que probablemente sean superiores a nosotros a nivel religioso y tal, ¿no? Pero bueno. Declaramos la guerra. Ocupamos ambas provincias. Kotori también puede ser nuestro. No me la voy a jugar de momento. Clase de Serbia. Clase italianas nuevamente. Vale, pues creo que voy a pillar una idea. De cantidad nos daría innovación. Vale, voy a hacerlo. Menos costes de regimientos. Y voy a coger este también de modificador de impuestos nacionales, ¿vale? Y hemos progresado con las ideas bizantinas. Tenemos regulaciones para mercenarios. Puede que no nos gusten y no queramos usarlos. Pero cuando aparece la necesidad estamos obligados a recurrir a los mercenarios. Si establecemos unos estándares que los mercenarios deben traer, podemos reclutarlos más rápidamente y por lo tanto de forma más económica. Menos 15% el mantenimiento de los mercenarios. Eso es muy bueno, ¿eh? Vale, me gustaría comerciar también. Voy a hacer un barco más. No me voy a esperarme. Vale, ¿y qué hago con el poder diplomático? Voy a debear un poquito más. Es que tengo más lastras de la corona, o sea que todo lo que debeemos nos viene bien. Puedo debear hasta Constantinopla, que da un montón de dinero. Pero bueno, de momento vamos a hacer estos asedios. En principio queremos ambas provincias. Supongo que no vamos a... Supongo que no vamos a... A llegar a conquistar nada en Nápoles, aunque no estaría mal, la verdad. Seguramente tengamos misiones luego que nos manden para allí. Tripoli, Anatolia Central, Túnez, Antioquia, Frontera Norte, Sur de Italia, ¿veis? Después de Bulgaria. Que Bulgaria sería ya, ¿eh? Si esta guerra es rápida sería bastante bueno, tío. Mira, esto sería un montón Constantinopla, tío. Ok. Va a ser complicado, pero bueno, me molaría terminar esta campaña en la medida de lo posible. Plan avanzar y tal. 26% de las tierras. No es muy loco llegar al 30%, ¿eh? Y luego de ahí intentar llegar al 40. Y en el... Mira, voy a pillar incluso esta idea también. Quiero decir, una vez estemos en 40 de tierras de la corona, puedo empezar a vender tierras. Y eso es una forma muy buena de empezar a generar dinero. Y de hacer... Vale, ha quedado cruy, es súper rápido. Es una forma muy buena de empezar a generar dinero. Y de conseguir hacer cositas. Vale, no sé si irá hasta Nápoles. Lo suyo sería echar a Genova primero, supongo. Nápoles supongo que traerá bastantes tropas. Quiero esperar a terminar este asedio, eso sí. Vale, y puedo hacer un estado aquí. En las islas del Egeo. Vale. Y ahora sí ya vamos a ahorrar para estas tecnologías, para ambas dos. Tengo que funar al heredero, ¿eh? Es que no me gusta, tío. Tengo bastante prestigio, voy a hacerlo. Voy a desheredarlo. Es que no me gusta no generar nada de nada. A ver, no era malísimo, supongo. Supongo que es argumentable el que quedárselo. Pero prefiero no hacerlo. Vale, voy a Genova. Y después vamos a por Nápoles, que está entretenida asediando al Papa. Así que cuidado, porque igual Nápoles se expande bastante y es un poco bicho en esta campaña. Podría ser. No quiero combatir navalmente, aunque no sé si ganaríamos. Cuatro galeras. Una. Y yo tengo diez. Igual ganamos, me la juego. Voy a hacer un Almirante. Es un poco puta mierda. Vale, un 3-6-1. Antes era un 6-0-2, creo. Es un pelín mejor. Y al menos gane un poco de todo. Yo qué sé. Con este sí que nos vamos a quedar. Voy a intentar combatir aquí. Si vemos que perdemos, nos retiramos. Ganamos bastante bien, yo creo. Aún así creo que me voy a retirar porque no me hundan... Bueno, no me están hundiendo ningún barco en principio. Vale, ganamos y le capturamos barcos. Pero voy a reparar. Reparamos y seguimos petándole la flota. Y mira, si podemos bloquear aquí en Génova sería la polla. Vale, voy a reparar un par de meses. Lo que Chipre no tiene en principio ejército. ¿Qué tío? Un mes más. Y vamos a por la flota de Albania. De así que no nos metan a Ciobélico, ¿sabéis? Vale. Y vamos a bloquear aquí. Tiene más andes tropas Génova, lo tonto tío. Mira, si le capturamos algún barco más. De putísima madre. Vale, aquí hay que hacer cores. Ah, porque estamos en guerra contra Génova. No podemos hacer core. Claro. Claro, podríamos haberle quitado cositas ahora a Génova. Por cierto, los caballeros le podríamos pegar en el 93. Igual los caballeros invaden al otomano o algo así, fíjate. A ver, me molaría acabar con esta guerra rápido. Vale, ojo que va Nápoles con un general 3 estrellas por ahí. Y me están desembarcando. Vale, voy a venirme con la flota aquí. Voy a intentar petarles. Ahí está. Debería reparar tras esta batalla. Va, estamos bien. Voy a seguir bloqueando aquí. Digo, sobre todo que no me estén bloqueando en plan metiéndome a Cio como están haciéndolo ahora, ¿no? Voy a esperar un par de tiradas. Y volvemos a atacar. Vale, 10% ya. Voy a ir a por su flota otra vez. Y después volvemos. Juraría que si la IA hubiera juntado toda su flota contra mí, podría haberme ganado. Me está volviendo a bloquear. Pesaditos. Vale, a ver si cae esto ya. Y vamos a Nápoles. Vale, Nápoles se ha expandido no poco, sino una puta barbaridad, ¿vale? Nápoles se ha expandido muchísimo y viene con 14.000 hombres, que son bastantes. De hecho, tiene más porque me están asidiendo por ahí. A ver si podemos echar a Génova de la guerra, aunque sea, y facilitarnos un poco las cosas. Venga. Maldita sea. Vale, estamos generando bastantes puntos administrativos, es lo bueno, para ponernos al día con la tecnología, más capacidad de gobierno. Aunque no nos hace mucha falta de momento. Vale. Urbanización, súper buen evento. Tío. Ya es mala suerte. Vale, pues por desgracia parece que van a conquistarnos todo esto. Vale, podríamos pillar modificador de mantenimiento terrestre. Nada, vamos a hablar para la tecnología, que nos vamos a quedar un poquito atrás. No demasiado. Gracias a Dios. Vamos a seguir esto también. Aunque le puedo dar ya paz. Sí, creo que le podemos dar ya paz. Preparaciones, dinero a muerte. Y me rompes alianzas. Que esto va a ser un caramelito seguramente. Vale. Pues vamos a Nápoles Capital a intentarle echar. Y bueno, que me asedien todo esto mientras tanto, es un poco duro. Pero supongo que es lo que hay. Dejamos que nos asedien. Pero al capturar nosotros Nápoles Capital deberíamos poder echarle de la guerra. Ahí estamos bloqueando. Es bastante duro. Nápoles Capital creo que es de las fortalezas más tochas de Europa Occidental. Y han echado a Serbia de la guerra. Lo cual nos permitiría conquistar Zeta y Cotorri. O vas a ir a Albania. Qué poca broma eso. No me lo aceptan. Bueno, están exiliados. Vale, esto debería permitirnos ganar tiempo. O sea, aquí una de dos. O asediamos a Albania o conquistamos a Albania entera. O la vasillizamos. Quizá conquistarla entera puede estar bien. Lo malo que igual va a ser mucha. Vale, perfecto, tío. La I es súper gilipollas, chicos. La I es súper gilipollas. Se piensa que está asediando aquí, tío. Fijaros en esto. Se piensan que están asediando y no van a hacer nada aquí. Hemos ganado ya la guerra. Hemos ganado la guerra porque la I es subnormal. Vale, voy a poner el de dos estrellas que nos ha salido a mitad de precio. Perfecto, tío. No tengo que hacer absolutamente nada. Puedo estar así. Joder, la I a veces es muy mongola, eh. Mongólica, tío. El otro día iba volviendo del cine, chicos. Y pasé al lado de un bar y había un hombre gritándole a una pareja. Un chico y una chica que estaban tomando algo. Y el hombre no paraba. Había un hombre gritando, como digo, a esa pareja. En plan mal. Y le gritaba a la tía diciéndole que no te quedes con ese pavo que es mongólico. Le decía que era mongólico. O sea, en plan un espectáculo muy lamentable, ¿no? Pero el pavo le decía que era mongólico. Y me hacía mucha gracia. En plan mongólico, ¿sabes? Vale, Caramán declara la guerra de los otomanos. Es la putada de no irnos nosotros antes. Pero bueno, no es demasiado grave. Porque en principio lo que queremos nosotros es todo esto. De los otomanos podríamos conquistar esta parte también. Pero no es tan prioritaria. Lo que queremos es luego invadir a los venecianos nuevamente. A la orden de San Juan, etc. ¿Vale? O sea, quiero decir. Nos podríamos haber llevado esto. Sin duda. ¿Vale? Sin duda lo podríamos haber hecho. Pero no es el caso. ¿Puedo convertir provincias a la fe ortodoxa? Tener más autoridad patriarcal me da fuerza de misionero, ¿no? Como era de esperar. Y lesbos. Que es católico. Aquí podría poner el edicto de conversión. Y esto se quedaría en... 33 meses. Hombre. A ver, pillaremos las ideas religiosas más tarde. Pero de momento esto me parece que es bastante viable. Vale, a Nápoles le vamos a echar en cuando termine el asedio este. Y la batalla naval. Integramos a Chipre. Perfecto. Vale. Ok. Podría conquistarle algo a Nápoles. Pero creo que prefiero conquistar toda Albania. Puedo saquearle. Puedo humillarle. Qué buena esa. Reparaciones. No sabía que era mi rival. O sea, no me acordaba. ¿Vale? Dinero. Y rompe alianza. No quiere. Vale, pues no rompas alianza, tío. Que me la suda. Porque Albania va a dejar de existir. En breves momentos. ¿Me exilian? No me exilian, ¿no? No, no me exilian. Vale, voy a dar la paz igualmente. Conquistamos todo en principio. No puedo. ¿Por qué? Ahora sí que me deja. Vale, porque le estaba pidiendo basalización, chicos. ¿Y todo tu dinero? No es demasiado caro. Vale, y vamos a hacer los cores. O me espero un poco. Esperamos un poco. Vale, hemos completado el plan estamental. Menos nacionalismo y 15 de alta del clero. Está bien. Vale, ahora iremos a por los otomanos. Sí, inmediatamente. Voy a dejar de acumular favores con los venecianos. No me sirve de nada. Con los... Pasamos a ser gran potencia. Nice. Vale, y chicos, voy a... Voy a centrarme en países indignados con un par de diplomáticos. Para intentar evitar coaliciones en la medida de lo posible. Puedo hacer un estado aquí. Que vamos a hacerlo. Y esas tropas ahora las secaremos de aquí. Vale, vamos aquí. Perfecto. El fuerte en cruje lo voy a dejar en principio. Vale, y van a ser nacionalistas en Albania. Parece ser. Y puedo tomar una nueva reforma que voy a optar por la de los consejeros. Es la que más me gusta. Es que me gustaría que workaran un poco las reformas, chicos. Que las equilibraran un poco. Porque yo personalmente siempre acabo pillando las mismas. Creo que en todas las partidas. Vale. Vale, puedo hacer los cores ya. Diez meses deberíamos esperar. Voy a esperar a que termine la guerra con los otomanos esta gente. Igual hasta pierden. Sería bien. Voy a traer estas tropas aquí. Nacionistas otomanos nos van a salir, por cierto. Mira, ya podemos pillar esta tecnología. Terminó la tregua con la orden de San Juan. Por desgracia, aquí no tenemos cores, tío. Vendría a Moldavia la guerra. Casi voy a hacer esta guerra antes. ¿O qué? Ah, no. Estamos expandiendo demasiado, supongo. Pero prefiero esto antes de que le ataque Venecia, ¿no? Sin duda. Deberíamos ir nosotros antes de que le ataque Venecia. Yo creo que sí, tío. Vale, pues creo que vamos para allá. Por cierto, habría que ir subiendo la maravilla también, ¿no? En cuanto podamos. Súper importante. Vale, pues vamos allá. Francia. O sea, por no haber declarado en su momento, se ha unido Francia a la guerra, tío. Vale, pero a Moldavia le podremos atacar eventualmente. Así que no hay problema. Vale, pues voy a atacar a los otomanos. Por reconquista de cores. Viene Gisincaifa, ¿no? Gisincaifa. Siempre en nuestros corazones. Vale, pues vamos a ocupar todo esto. De momento, tranquilamente. No, he hecho esto sin querer. Vamos a ir ocupando todo esto. Puedo llamar a la guerra a Serbia. Vale, la orden de San Juan encima nos ha asaltado, el guarro. Lástima eso, ¿eh? Tío, por no atacar, por dudar. He dudado, chicos. Tío, ¿es tío bélico? ¿Por qué hay estío bélico? ¿Por desgaste? Ah, claro, tiene sentido, supongo. Vale, y este que se venga por aquí. Vamos a seguir a fuera del otomano. En principio devolvemos todo lo de Bulgaria. Y a raíz de ahí vamos viendo qué hacemos. Vale, pues si ahorramos suficiente pasta, subiría alguna maravilla de nivel. No sé si la Santa Sofía... ¿Esto cuánto es? Son 5.000. Hombre, está bien, ¿eh? Subiría el nivel 3, pero casi prefiero Atenas a estas alturas. Que nos va a dar menos coste de consejero, tío. Eso me parece la polla. Nos van a ser súper baratos cuando tengamos súper mejorado. Si puedo pillar algo de territorios para mí también. Vamos a limpiar Huda Bendigar. Vale, y después empezaremos a asediar Bolu y todo esto, ¿vale? Tecnología administrativa que la vamos a coger. Perfecto. Y ahora a ver si podemos terminar ya las ideas administrativas y militares. Sería bastante, bastante bueno. Vale, esto se está liberando solo. Llego antes que Karaman. 29 de noviembre. Él llega el 19. Pues vamos a Bolu. Vale, y renovamos los monopolios, obviamente. Chicos, y puedo empezar a hacer la maravilla de Atenas. Aprobar la ley de uniformidad más fuerza de misioneros. Esto nos viene bastante bien. Y esto también nos vendría bien, pero no puedo hacerlo. Vale. Y esto se convierte un pelín más rápido. Está bien eso. Vale, ahora iré más a por la gente de Ankara. Por asediarlo también nosotros. Vale, está yendo Karaman. Voy a esperar a que se estampe Karaman primero. Ah, no. Vale, pensaba que iba Karaman para Ankara, chicos. Vale, me voy a comer aquí un pelinizador bastante importante. No emociona. Voy a decirle a mis vasallos que... Allí están en apoyo, claro, pero no han indicado que me ha apoyado ningún ejército, ¿no? Vale. Pues todo esto está ocupado por Karaman. Tenemos que esperar a que Karaman dé paz, por desgracia. No sé si ya no tiene tropas. En plan el otomano. Le quedan a Hisincaifa, que se ha expandido. Ha doblado su territorio. Gran país. Vale, mientras que se dan los cores. Esto es Enkotor, que es Caballeros de la Antigua República. Es un... Vale. Lástima no hay la Orden de San Juan, tío. Se han alido con puto Francia, ¿sabes? Pero bueno, atacaremos Moldavia después. No sé si tendremos reclamaciones para atacar Moldavia. Quiero decir, con Bulgari nos van a dar reclamaciones en Italia. Que no está mal, ¿eh? Conquistaremos Italia seguramente. Y esto es conquistar los Balcanes tras Albania, ¿eh? Que nos falta una provincia de Serbia. Que no creo que se la pueda pedir. Vale. Karamana, ¿cuánto está? 36%. Porque he creado la guerra por... Por Ankara. Y a Ankara le estoy asediando yo. O sea que... Esta guerra va a ser eterna. Al igual, simplemente le pido lo de Bulgaria y le damos paz. No sé si necesito Bolu para alguna provincia, para alguna historia. No. No, Bolu no lo necesito. Vale, puedo convertir Kios. Vamos a ir haciéndolo. Vale, el tema es el siguiente. ¿Me darías ya lo de Bulgaria? Pues ya está. Ya está, no voy a pedir nada más. ¿Le puedo pedir dinero? A medida de lo que nos deje. Vale, voy a bajar un poquito más. Porque creo que va a desaparecer el otomano tras esta guerra. Vale, vamos allá. Vale, así completamos la misión de... De Bulgaria. Si queremos proteger la segunda Roma, deberíamos extender nuestras tierras por los Balcanes Occidentales. Por las tierras del Cerato Búlgaro. Aunque los búlgaros son un pueblo orgulloso, se han rebelado a menudo contra el dominio otomano. Así que seguramente se unirán con gusto al Imperio Romano Renacido. Que hacemos un montón de reclamaciones en Italia. En Nápoles. Se hubieran venido bastante bien antes. Pero bueno. Vale, chicos. Voy a empezar a hacer Atenas. El Partenón, ¿vale? Quiero tenerlo hecho. No voy a acelerarlo. O sea, que eso que se vaya haciendo. Y los turcos son expulsados de los Balcanes Occidentales. Nice. Nice. Bastante nice, ¿no? Vale, vamos a entrenar. Voy a cargarme la fortaleza de Macedonia. Y aquí... Me podría cargar alguna también, sinceramente. Voy a cargarme Galipoli. De momento. Podría haberme cargado... Bueno. O sea, que idealmente no tendremos muchas fortalezas más tarde, ¿no? Entonces, paciencia. Vale, 60 ducados por 2 de profesionalismo me gusta bastante. O sea, en general, todo lo que sea ganar profesionalismo es la leche. Revuelta en Cefalonia, por cierto. Y Epiro no puede con esto, así que vamos a mandar un ejército para allá. Vale, voy a ir haciendo cores. Vamos a hacerlos. Vamos a convocar a la dieta. Hacer un cuartel me gusta mucho, ¿eh? Y hacer un tallo en Constantinopla casi me gusta más. Porque nos va a dar más... Bastante más pasta. Vale, aquí si confiscamos... Aquí si confiscamos nos vamos a quedar muy cerquita. Nos vamos a quedar muy, muy cerquita. Bueno, ya hemos perdido el Malus. Perfecto. Ya hemos perdido el Malus, que es lo que queríamos conseguir. Y aquí vamos a pillar la idea militar. Y conseguimos repoblación del campo. Pestes, guerras y guerras civiles pasan factura al campo, dejándolo devastado e inapropiado para su uso. Tenemos que animar a los colonos del campo para que lo reconstruyan como la base para nuestros ejércitos. 10% de soldadesca nacional y 5% de bienes producidos. Está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Tenemos problemas de corrupción y tal. Es lo malo. Vamos a seguir entrenando. Vale, nuestra siguiente guerra, chicos. O la hacemos a Nápoles, que creo que no sería mala. O sea, la hacemos a Nápoles. Vale, vamos a Tesalio. O le hacemos la guerra a Nápoles o a Venecia. Creo que a Venecia sería lo más chulo. Venecia está aliado con Francia también. Francia se está metiendo demasiado en nuestros asuntos, tío. Valle Trevisonda quizá quisiera vasallaje. No, está un poco lejos. Pero quiero decir que igual nos podríamos expandir por esta zona también. Quiero decir, a nivel de claims tendríamos que conquistar todo esto. Tío, lástima lo de Francia. O sea, Francia solo encuentra aliados en Orden de San Juan y en Venecia. Venecia me parece justificable, pero Orden de San Juan es como un poco... Un poquito random, ¿no? Vale. Había hecho la esta. Vale, ¿cuánto nos cuesta hacer un edificio? 90, espero. Igual por la inflación es más. Claro, por la inflación es más. A ver, si vamos muy bien de administrativo podría bajar la inflación. Pero es que prefiero pillar esto, ¿no? En cualquier caso. Sí. De diplomático es de lo que vamos muy bien. Vale, pues creo que voy a DBEAR. Vale, vamos a aceptar el matrimonio de esta gente. Voy a DBEAR con diplomático. Y voy a meter en Constantinopla porque en Constantinopla vamos a hacer un taller y quiero ganar mucha pasta ahí. Vale, vamos a hacer un estado en Rasquia. Que vamos a hacerlo, obviamente. Y aquí habrá que hacer otro, supongo. Además tenemos a Alvaria completa. Vale, Ragusa también sería un buen objetivo si sobrevive esta guerra de Bosnia, que no creo. Es el típico que tiene algún aliado chungo. Tío, pues lástima lo de Venecia, ¿eh? Aunque igual querría venir Francia más tarde, o sea, Austria más tarde. Igual querría venir a Austria. Eso podría estar bastante guapo. Vale, y lo que podemos hacer si no es atacar a Moldavia y vendría la Orden de San Juan. El tema es cómo hacemos para tener una reclamación en Moldavia. Voy a intentar hacerla, pero creo que no nos va a dejar. Puedo decirle... En plan, puedo ponerlo de provincias deseadas, a ver si Bulgaria o Valaquia hacen reclamaciones. Pero vamos, que lo veo complicado. Vale, voy a hacer el taller en Constantinopla. Ya veis la pasta que nos da. Vale. Y voy a intentar hacer un poco de edificios y tal. A ver, lo ideal hubiera sido quizá no dejarse tanta pasta en el Partenón. Pero es que quiero ir haciéndolo, ¿vale? Quiero ir teniendo las maravillas, chicos. Vale, aquí voy a poner reclutadores de nivel 2. Vale, 50 de admin, perfecto. Y pillamos reducción de la inflación. Que no nos va a servir de mucho, de momento. Vale, pero bueno. Hay que poco a poco lo vaya bajando, no está mal. Porque claro, ir bajándolo son 74. No sé si luego tenemos un descuento. Creo que no. Vale, cuesta mejor el gran proyecto reducido. Aumentar el riesgo de rebelión en Atenas. Vale, vamos a tener nacionalistas en Albania. Y debería hacer algo más de tropas también. Ahí están. Los rebeldes. Vale. Lo malo que eso nos va a dar nacionalismo, ¿no? Voy a intentar llegar a ver si con suerte los matamos. No creo. Nada, ni de coña. Digo, a ver si colaba. Oh, mira, hemos tenido suerte. Perfecto. Digo, porque si así dan la provincia ganan unos años de nacionalismo. Y mira, todo lo que sea hacer tiempo. Y ahorrarnoslo está bien, ¿sabes? Vamos a Tesalia. Podría pedirle pasta quizá a Austria. A ver. Sí que me lo daría. 127 ducados. Hombre, podemos hacer algo con eso. Voy a esperar a hacer lo de Belsarabia, ¿vale? A ver si nos deja hacer una reclamación. Pero aquí, idealmente, algún vaso yo debería meter una claim, tío. Idealmente. Terminó la guerra de Caramán con los otomanos si no se han llevado mucha cosa. Lo cual creo que está bien, porque al otomano me puedo pegar en unos pocos años. Y el problema es Venecia, ¿eh? El problema es Francia, tío. El problema de la serie con Bizancio, ¿os podéis creer que sea Francia? Supongo que sí. Supongo que sí, que todo el mundo se lo puede creer. Vale, ¿me dejas hacer un claim? No. Vale, se veía venir. Hay que esperar y rezar para que nuestros vasallos lo hagan. No me han dado reclamaciones en los Balcanes, ¿no? Oh, sí. No. Bueno, no me han dado reclamaciones en los Balcanes. Convertir Asia a menor. Que esto es convertir todo esto a la feo ortodoxa. Vale, hacer territorio de Albania. Perfecto. Tío, Nápoles está muy tocho, ¿no? Está como demasiado tocho. Alía con Ferrara, Saboya y Luca. Mi polla con peluca, Trax. Vale, crack. Vale. Esta guerra la podríamos ganar. En general me gustaría como hacer más tropas y de todo. Me voy a pedirle un favorazo de dinero. Austria va a ser el común divisor de esta campaña. Pillamos aquí cantineros más abastecimiento nacional para mover a nuestras tropas con comodidad. El ancho es de 24. El ancho es de 24. Estamos bien. Deberíamos quizá hacer otro ejército. Pero voy a intentar hacer más bien edificios. Que son carillos, ¿eh? Por culpa del Fukin... De la Fukin inflación. Podríamos integrar a los turcos. Vamos a hacerlo. Y a los albanos también. Pero bueno, con los albanos mejor voy a esperarme. Vale. Y habría que ir convirtiendo provincias. Por cierto, creo que voy a quitar el mantenimiento estatal. Ah, no lo había puesto aquí al final. No sé dónde lo puse. Pero digo, por convertir Vigai por ahí. Que es todo esto. Aquí puedo poner un edicto. Y a ver en cuánto se queda en 59. Sigue siendo demasiado bajo mi punto de vista. Puedo seguir debeando. Eso sí. Vale. Pues no sé. Estoy por hacer estos edificios sin más y ya está. 0.17 en Macedonia. Mira, podemos ir haciendo estos edificios de tela. Y seda y tal. Y debearlos, ¿sabéis? Los debeamos con... Con diplomático. Y nos van a dar muchísima, muchísima pasta. Si rollo todos estos. Y así vamos gastando también el poder diplomático. Vale. Ragusa está aliado con alguien interesante. Un urbino. Ahora lo podríamos conquistar Ragusa de Free, ¿no? Supongo. Y Génova. Por la liga comercial, supongo. Pero Génova es que nos da un poco igual. Es que lo ideal sería atacar a Moldavia de alguna manera, chicos. Han hecho Klein. Han hecho Klein Bulgaria, ¿no? Bueno, pues perfecto. Vale. Vamos allá. Vale. Entonces, aquí el tema es... Vamos a seguir a Edirne y Rodas. Voy a ir por tierra mejor. ¿Por qué no cruza? Ah, vale. Por Venecia, claro. Claro, claro, claro. ¿Dónde está mi flota? Where's my fleet? Vamos para allá. O... A sediar Moldavia primero. Creo que ambas son buenas. Pero prefiero intentar echar primero a los caballeros. Vale. Vamos a desembarcar en Edirne. Aún es un stack. Vale, espera. Este stack... Vale, no pasa nada. O hemos perdido. Bueno, no pasa nada. No puedo llegar a Edirne, ¿no? Por desgracia. Espera. Una catedral para Constantinopla. 50 de poder administrativo. Por 5 de autoridad patriarcal. Vale, con esto puedo pillar fuerza de misionero. No nos dan fuerza de misionero, tío. Mi impacto a la expansión agresiva. Así nos pasamos con esta guerra a tres pueblos. Vale, entonces. Voy a embarcar aquí un ejército. No, espera. Voy a embarcar aquí un ejército. Y vamos a ir tomando rodas. Y mis baseos que se encarguen de Moldavia. Moldavia en principio no le quiere hacer nada. Pero claro, aquí lo ideal a caballeros sería meterle un fulanex. Que no creo que podamos. La verdad que no creo que podamos. Y aquí porque no podemos convertir siendo que son católicos. Fervor religioso, ok. Parece que estamos en la era de la reforma. Mira, impuestos militares gratis. Puedo meterlos. Esto siempre se me olvida, tío. Es súper clave. Que ahorra muchísimo dinero. Vale, Venecia nos humilla y nos hace cositas. Francia y Génova, tío. Lástima tener como la posibilidad de atacar Génova. Nacimiento del colonialismo en Cádiz. Bueno, podría ser peor. Podría haber salido en Portugal. Que está más lejos. Esto no está mal. Vale, mientras se hacen estos asedios que van a tardar la vida. Vamos a poner que las tropas amigas se adjunden a este ejército. Y vamos a asediar a Bessarabia. Vale. ¿Qué tal va nuestro gobernante? Es que nuestro gobernante está decente, tío. Este asedio tiene el pinta de que va a ser un poquito eterno. Vale, se me deberían adjuntar. Vamos a tomar... Vale, sí. Vamos a Bessarabia. Digo, no podemos ir a ningún otro sitio. Y a esperar pacientemente a que terminen estos asedios. Que van a tardar lo suyo. Y convertir esto ya digo que creo que pasó de momento. Vale, ganamos bastantes puntos, tío. Es lo bueno. Voy a adviar un poquito más. Pues esto. ¿Cuánto está costando un playa? Está bien. A ver si puedo hacer algún taller potente. No. Ah, pero se están haciendo edificios por ahí. Uf, tío. Vale, puedo cancelarlo. Y el otro, ¿cuál era? Este. Uf. Menos mal. Menos mal que no había pasado mucho tiempo. Vale, cambió mensual de la autonomía y conseguimos empezar la reforma administrativa. Nuestro sistema administrativo es una reliquia de épocas pasadas. Tenemos que revisarlo y prepararlo para esta nueva época moderna. Debemos empezar con los impuestos. Reemplazando el actual sistema por empleados públicos pagados y promocionados por méritos que nos darán más dinero que grabar a los campesinos con impuestos más severos. ¿Cuánto modificador tengo ya de impuestos? Un 45. No está mal. Empezamos ya a ganar dinerillo. Lo suficiente como para ir haciendo edificios y tal. Vale, tendremos rebeldes pronto, supongo. La segunda reforma son 3.500 y en Metense creo que está el Alicarnaso, que nos vendría muy bien para ir pillando instrucciones, chicos. O sea, sería bastante prioritario pillar el Alicarnaso. Vale, aquí voy a pillar la Autoridad Patriarcal nuevamente, por tener un poquito más de fuerza de misionero. Aunque no se nota mucho. Aquí ha ido Basarabia. Sé que es Besarabia, pero se llama Basarabia, ¿vale? No sé por qué. Está basada. Está Baset and Redpilez. Si he atacado aquí, ¿me apoyan? Vale. Digo, para que no me la líe el ejército asediándome cosillas por ahí o librando algún asedio. Cae Smirna tras 700 días. Vamos a librar nuestra querida capital. O sea, nuestra querida Kios. Vale, aquí se den Day 5 Diplomático, por supuesto. Como si no se importara la inflación. A ver, habría que bajarla, ¿eh? Si voy muy sobrado de dead administrativa en algún momento habría que bajarla. Aunque ese momento está lejos, ¿vale? Así que confiamos en que vaya bajando. Vale, este evento es bueno. No, no es bueno. No sé cuál... Pensaba que sabías si era bueno según la imagen que te salía, pero por lo visto no es así. Vale, pues Moldavia. Esto es muy sencillito. Quiero conquistarle cosas a los caballeros. Y el resto me la suda. No te iría a hacer nada a ti en realidad. Puedo hacerlo. Así que perfecto. Se viene el Fulanex. Ahí tiene que caer suceaba, eso sí. Vale, va a haber rebeldes creo. Podría hacer otro stack. Ojo, Hungría en guerra por Polonia. Polonia suele pegarle en todas las partidas a Hungría. Eso es cierto. Serbia no me importa romper con ellos. Les queremos invadir. Aunque queremos invadir a todo el mundo, ¿no? Eso no es sorpresa. Pero realmente ahora nuestras vías de expansión son curiosamente Nápoles. Es Italia, curiosamente. Podríamos pensar en invadir Italia. Vale, mandamos esta paz y reparaciones. Hasta luego, mi querido Orden de los Caballeros. Completamos la misión tomar las Islas del Este. Recuperar las Islas del Ejeo dará seguridad a las costas de Anatolia. Conseguimos bastantes reclamaciones en Baleares, Malte y las Islas del Mediterráneo Occidental. Un poco inútil esto ahora mismo yo creo, pero bueno, ya las tenemos. Vale, tengo hastío. No mucho. Rodas súper caro, tío. Ostras, rodas súper caro. Madre de Dios. Vale, pues pillo la militar. Vamos a ahorrar puntos en ambos casos, yo creo. Aunque... Sí, porque hay que pillarlas cuanto antes porque la institución siempre nos va a fastidiar un poco. Habría que buscar cómo coño atacar a Venecia, eh. Hay que ir a mirar eso. ¿Quiénes son sus aliados? Genova. O sea, a Genova no le puedo pegar. Bueno, Genova... A ver, sin CB, ¿no? La típica. Tengo reclamación por Córcega. ¡Qué bueno! Vale, qué bueno. Y podría llamar a Austria y a Karaman. Vale. Vale, pues ya lo tenemos, eh. Me ha servido entonces las reclamaciones. Vale, pero tengo tregua con ellos. Ah, tengo tregua con Genova, claro. ¿Hasta qué año? Hasta el 505. Vale, en dos años podemos hacer esta guerra, entonces. Ni tan mal. Ni tan mal. Y en esta guerra el objetivo sería conquistar todo esto. Vale. Jugar de puta madre, eh. Podemos hacer ese core por ahí. Y aquí en dos años empezaremos a pillar cositas. Voy a pillar una dieta. Convertir Judavendigar a la ortodoxia. Un inquisidor de nivel 3 me vendría de puta madre. ¿Cuánto me cuesta esto? 92 meses. Voy a ir dándole. No sé si va a haber forma de acelerar esto. Desarrollo. Y aquí tengo el edicto puesto. Y si busco un inquisidor ahora... No, no hay. Fuck. Es que en 92 meses no sé si lo completo, eh. Ahora sí, sí que lo completo en 92 meses. Pero es un poco de... Un poquito duro. Vale, voy a juntar mis tropas porque tenemos rebeldes. Vale, me falta un ejército, ¿no? Aquí está. Vale. Uno de mercantilismo. Eso es muy bueno. Vale, y en un año pillamos tecnologías, creo. Y lo bueno que van en... Vale, usted me llama la guerra contra Hungría. Me parece bien. Hungría está en la mierda. Acudimos. Así nos deberán favores. Que intercambiaremos por bienes y servicios. Guerras italianas. Vale. ¿Algún mercado me da mucho? No. Bueno, a ver. Me dan, ¿no? Pero bueno, es como demasiado. Iglesias. Habría que ir haciendo edificios de manpower también. Vale, a ver si salen los rebeldes un poquito. Vale, y me gustaría también ir integrando a alguien más, supongo. Bueno, ¿qué tal vamos de relaciones? Vamos bien. Pero voy a ir haciendo algún vasallo más, supongo. Vale. Le asedio algo, tío. Más bien de manpower debería permitírmelo. Así yo que sé. Sacamos algún borcillo más. Voy a hacer estos cores. Que estamos sin hastío bélico. Bueno, antes de que suba. Va a haber rebeldes, ¿eh? 100%. Somos un país un poco inestable. Y esto no estoy asigiendo yo, así que que le den por el culo. Me piro. Vale, ese monopolio del vino. Podríamos intentar dar algún monopolio más, quizá. La lana. Voy a dar algún monopolio más. El de la tele igual no debería darlo, con todo lo que hemos desarrollado. Pero bueno. Nos viene bien también. Vale, ahí está. Y el de gemas. Gemas se lo llevan estos. Y ganado también, pero ganado ya no se lo puedo dar. Pero bueno, así sacamos un dinerillo. Vale, y me paso de diplomático. Subimos la tecnología y esta de aquí también. Podríamos ir de veando. A ver, ¿qué tal vamos de mercantilismo? No, 25. Había empezado muy tarde a sacar el mercantilismo. También ahora es cuando tenemos más recursos por los que confeder monopolios. Que antes no los teníamos. ¿Qué tal vamos de flota? Puedo hacer más barcos. Voy a hacer barcos comerciales. Voy a hacer barcos comerciales y los vamos a poner a comerciar. En Constantinopla, entiendo. Voy a hacer unos cuantos barcos comerciales. Me gustaría también... Vale, vamos a seguir con las ideas. Ah, no. Con las militares podemos seguir. Vale. Voy a hacer también, chicos, un nuevo ejército en principio. Pero debería hacer algo de manpower. O alguna factoría. ¿Puedo hacer factoría en Constantinopla? Ah, me falta tecnología, obviamente. Ah, tengo casi todos los monopolios concedidos. No nos es como demasiado útil. Dos favores. Hemos ganado con Austria. Vale. Y soldadesca sí que nos renta, ¿no? Un poco de soldadesca, que siempre viene bien. Y aquí piqueros. Vale. Me ha sido algún rebelde en principio, ¿no? Vale. Lo de Judavendigar va lento de cojones. Pero vamos a pillar un pedazo de consejero. Y eso mola. Vale, ideas de cantidad las vamos a ir pillando más o menos pronto. Sí. De hecho, las vamos a terminar por fin. Terminó la truva con el otomano. Y ya no tenemos claim, curiosamente, contra el otomano. Vale, pues voy a ir haciendo... Claro, es que tenemos que conquistar todas estas provincias para conseguirlo. Y habría que invadir al mameluco también, eventualmente. Vale. Pues está bien. Mira, pillamos la tecnología en nada. Y ya digo, de pillar la institución nos vamos a ir olvidando un poco. Ojalá nos diera tiempo a tener... Eh... Venecia, ¿eh? Mientras tanto. A tener lo de Judavendigar. No, lo de Mentense. ¿Puedo atacar a Genova? No viene a Austria. Luchando en otra guerra. Vamos a pensar que es por eso, que está en otra guerra. Atacando a Urbino en la conquista de Ferrara. Ah, vale. Vale, nos viene bien, tío. Eso. La verdad que sí. Vale, aquí voy a poner a un tío de prestigios... Bueno, este de 2.90 está bien. El de reducción de la inflación está incluso mejor. Para ir lidiando con nuestra inflación un poco. Estoy perdiendo dinero. Muchas fortalezas estoy manteniendo, ¿eh? Vale, lo bueno es que aquí no me pueden asediar esto porque hay una fortaleza. Lo malo va a ser el nacionalismo y tal. Pero bueno, pillamos esto. Influencia litúrgica. 70 ducados por 5 de autoridad patriarcal. O perder 15 de autoridad patriarcal. Voy a perder 15 de autoridad patriarcal, supongo. Vale, aquí ganar o perder inflación. Hombre, no hay inflación gratis. Me gusta. Bueno, 0.50 de inflación. O lealtad del clero. Vamos a ganar lealtad del clero. Vale, los matamos. Espero. Podría haber subido la moral, la verdad. No me la jugaba. Burocracia eficaz. Nice. Menos corrupción, tío. Aunque estoy pillando solo por la sobreextensión y por la expansión agresiva. Vale. Voy a darle más lealtad a la nobleza. O sea, al clero. Vamos muy bien con el clero. Nos dan unos bonus de la parra. Vale, estoy por bajar las fortalezas, eh. Tiene pinta de que perdemos dinero en general. Me gustaría cambiar alguna. Ahora que estamos empezando a ganar dinero, de repente nos han caído mucho los ingresos. Supongo que algunas reparaciones tendrán algo que ver. O algo así. Vamos a seguir entrenando con estos. Vale, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Not bad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.